El tráfico está pesado en todas las autopistas de la ciudad. Necesitaba el proyecto ayer, no hoy. ¿Qué tal? ¿Estoy hablando de su tarjeta de coche de crédito? Perdóname, mi hijita, pero papá tiene que trabajar tarde esta noche. Su balance es de 375 dólares y 75 centavos. Soñar no cuesta nada, pero eso es un mito. La realidad es que las cosas no van a estar bien a menos que nosotros hagamos un cambio. Este video es acerca de ese cambio. Para algunas personas, un cambio significa unos cuantos dólares extras al mes. Para otros, un flamante autodeportivo. Para ciertos, una casa nueva. Y para muchos, quiere decir tomar control de sus vidas, vivir como quieran vivir, realizar sus sueños. ¿Pero cómo? ¿Regresando a la escuela? ¿Trabajar más horas en su empleo? ¿La bolsa de valores? ¿Su propio negocio? Veamos las opciones. Opción número 1. La bolsa de valores. ¿Lo mejor del capitalismo o una lotería legalizada? La manera en que lo vea, la bolsa de valores es el lugar donde usted puede ganar una fortuna o perderla. Mientras que diario se hacen más millonarios, también muchos pierden hasta la camisa. Y recuerde la regla cardenal de la bolsa de valores. No invierta más de lo que puede perder. Opción número 2. Todos los años, millones de norteamericanos prefieren una educación superior como el camino para mejorar sus vidas. Una meta noble y admirada. Sin embargo, no es fácil y tampoco garantiza un empleo al graduarse y no siempre es factible. La realidad es que la mayoría de la gente está muy ocupada para volver a la escuela. Opción número 3. Trabaje más horas. Una gran idea, pero da resultado. Si trabajara 80 horas la semana entrante, ¿su jefe le pagaría el doble? Si triplicara su productividad, ¿se triplicaría su cheque de pago? ¿Y a qué costo? Más horas alejado de su familia, sus amistades, sus sueños. Y opción número 4. Inicie su propio negocio. Las estadísticas demuestran que el 96% de los adultos entre las edades de 25 a 44 desean tener su propio negocio. Es el nuevo sueño americano. Ser tu propio jefe. Fijar tus propias horas. Hacer lo que tú quieras. Libertad. ¿Pero a qué precio? Cuando la mayoría de las personas piensan en tener su propio negocio, con frecuencia piensan en la palabra franquicia, un plan probado. Pero desafortunadamente, con el costo de las franquicias que van desde 20 mil dólares a un millón de dólares, la franquicia promedio no es para la persona promedio. Y desde luego se necesitan empleados. Y un seguro. Y un sistema de seguridad. Y contadores. Y de repente usted se haya trabajando 6 o 7 días a la semana, abriendo las puertas en la mañana y cerrando por la noche. Y recuerde que el propietario de la franquicia gana por las cuotas que paga por adelantado y regaléase en el ingreso bruto, no la ganancia. Y que él gana dinero aunque usted no gane nada. Otra alternativa es convertirse en un contratista independiente. La libertad de escoger los trabajos que quiera, cuando quiera. Pero el trabajo de mercadear, negociar y cobrar siguen siendo su responsabilidad. Podría abrir su propia tienda o restaurante. Pero tendría que pensar en la renta, publicidad y seguro de responsabilidad. ¿Pero qué sucedería si hubiera una manera de combinar el éxito probado de una franquicia con la libertad de un contratista independiente? Sin los altos costos, sin invertir capital o empleados. Un sistema que actualmente es usado por algunas compañías como... Citigroup, la compañía de servicios financieros más grande del mundo. Pionero del Internet Prodigy. GTE, Mateo, IBM, gigantes de las telecomunicaciones Sprint y MCI. Fenómenos del comercio electrónico Amazon.com, Real.com y Cidinao.com. ¿Qué saben estas compañías de las tendencias de negocios que usted desconoce? ¿Por qué estas compañías han ido más allá del mercado tradicional y a una nueva forma de distribución? Es simple. Se le llama representante independiente de ventas. La llaman relaciones de negocio. Otros, mercadeo afiliado. Y ciertos, mercadeo de referencia o mercadeo de persona a persona o mercadeo viral. Llámenlo como quiera. Es un negocio de 23 mil millones de dólares anuales. Es el negocio de correr la voz. Compañías grandes y pequeñas por igual se han dado cuenta que la manera más efectiva y menos costosa de traer productos al mercado es corriendo la voz. Y ahora, están dispuestos a pagar por esto. Y es allí donde usted encaja. Como representante independiente de una franquicia, usted puede anunciar los servicios y productos de las compañías existentes corriendo la voz y recibiendo la comisión. En vez de invertir millones en publicidad, almacenes y en distribución, estas compañías destinan esos millones para pagar a representantes independientes de franquicias, personas como usted. El modelo ha sido conocido por más de 50 años. Más de 9.7 millones de personas, solo en los Estados Unidos, ya son distribuidores independientes, generando más de 23 mil millones en ingresos anuales. Más de 23 mil millones de dólares, generados por amas de casa, estudiantes de colegio, jubilados y personas serias de negocio. Todos sin los dolores de cabeza del propietario de negocios tradicional. Sin empleados, sin planilla de pago, sin almacena. Y es algo que usted puede hacer en su tiempo libre, en el hogar. Es más, la mayoría de las personas en esta industria lo hacen así, sin afectar sus trabajos, sus diversiones y sus hijos, calificando así para las increíbles ventajas en los impuestos al ser dueños de sus propios negocios en casa. Personas de todas partes de la nación se están dando cuenta que esta es la mejor opción para mejorar sus finanzas. Miles lo han hecho su trabajo de tiempo completo. Piénselo. Sin limitaciones profesionales, sin jubilarse prematuramente, sin despidos, esta industria paga por productividad. Mientras más dedicación invierte, más gana. Y la belleza de esto es que usted puede multiplicar su tiempo. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Porque como representante independiente de ventas, se le permite buscar a otros como usted. Gente que quieren tener su negocio propio y se les pague por sus ventas. Y no importa de dónde usted venga, o a qué escuela asistió, o de qué color es su piel. Lo único que importa es su decisión de hacer el cambio. Si está contento con el auto que maneja, si está contento con la política corporativa en su oficina, si está contento con la cantidad de tiempo que le dedica a su esposa, sus hijos, su diversión, entonces quizá esto no sea para usted. Pero si usted no está donde pensó que estaría en el nuevo milenio... Si no vive donde usted quiere vivir, si no ve a sus hijos tan seguido como quisiera, entonces tal vez esto sea para usted. Recuerde, menos del 1% de los americanos se jubilarán con libertad financiera. Únicamente el 4% se jubilará confortablemente. Y un asombroso 95% se jubilará por debajo del nivel de pobreza. No crea en el mito. La persona que le envió este programa ha visto una compañía en la que cree. Y han compartido esto con usted por una razón. Valoran su opinión. Si IBM lo ve, si Citibank lo ve, y si Amazon.com lo ve, ¿No cree usted que vale la pena considerarlo?